Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, está con ustedes Jesús Dueñas, profesor Juan Carlos Osorio y Jesús Molina para sus preguntas. ¿Puede estar por favor el micrófono? Gracias, buenos días, profesor Juan Carlos Osorio, buenos días, Carlos Guerrero desde Azteca. Está a dos días de cumplir un año desde que llegó y que tomó las riendas de esta selección mexicana. Se ha ido bastante rápido. Quisiera saber qué balance puede hacer usted en lo personal sobre su gestión, justamente a un año de haber llegado a esta selección mexicana. ¿Balance personal? Sí, personal. Podemos resumir, bueno, buenos días, primero que todo, en que ha sido un aprendizaje extraordinario, concretamente, primero, del fútbol mexicano. Segundo, entender realmente y vivenciar lo que significa la selección para los mexicanos. Y tercero, yo creo que lo más importante en lo personal, la gran oportunidad en un año de convivir, conocer y aprender de todos los jugadores que han sido convocados. La gran oportunidad en el plano profesional, la gran oportunidad de dirigir una de las selecciones más reconocidas. Creo que el reto principal es el de seleccionar, no tanto de entrenar. Entonces, en ese aspecto, creo que ha sido también enriquecedora la experiencia profesional. Y sentir de cerca lo que es tomar decisiones en cuanto al fútbol de, ya no de un club, sino de una nación, y de una nación con tanto prestigio como la mexicana. Me siento muy orgulloso de estar acá. Ojalá que podamos continuar por mucho tiempo y lograr todos los objetivos que tenemos trazados. Profesor Juan Carlos Usoño, buenos días. César Martínez, de Televisa Deportes. Mañana, entendiendo que tendremos nuevas caras en el once titular, bueno, adelantándome, que tendremos nuevas caras en el once titular mexicano, ¿cuál es el objetivo primario del partido y cuál es el objetivo secundario de cara a la eliminatoria? Bueno, habíamos dicho, creo que en la rueda de prensa anterior, que Nueva Zelanda se asemeja de cierta manera a los americanos en la parte atlética, en la pelota parada, en los saques de banda al área, etc., etc., en jugar de una forma más directa. Mañana enfrentaremos a un equipo más parecido a Honduras, con jugadores más atléticos, pero en velocidad, en reacción, en lo que puede ser o se asemeja a Honduras. Entonces vamos a ver también a nuestros jugadores cómo pueden controlar esas transiciones, cómo evitarlas, y como siempre, la gran oportunidad para otros de mostrarnos que están en capacidad de competir por un puesto en la próxima convocatoria. Esperamos ver actuaciones, por ejemplo, parecidas a las de Jesús Molina, a mi izquierda, que creo que el juego anterior demostró por qué insistimos, por qué lo hemos convocado con frecuencia. Jesús dueña a mi derecha, jugador polifuncional, pero hay otros que seguramente también sienten el derecho y mañana puede ser la oportunidad de competir con ellos y los que están en Europa con un puesto para la próxima convocatoria. Buenos días, dos preguntas. Continuando con el tema de mi amigo y colega Carlos Guerrero, preguntarle, en cuanto a resultados, no hay duda, los resultados han sido muy, muy buenos, no solamente una derrota, dolorosa, pero una sola derrota. Preguntarle, en este año, ¿crees que su proceso de credibilidad en cuanto a la idea futbolística ha ido de más a menos? O sea, ha ido perdiendo puntos a raíz de este resultado y otra para los jugadores. Mañana, ustedes han sido dos constantes en las listas. Mañana cabe la posibilidad de verlos nuevamente en el juego o mañana cabe la posibilidad de ver estas votaciones. ¿Cómo ven esta parte de ustedes del juego? ¿Cuál es el día de mañana? Si se ha muerto la primera pregunta. Bueno, en lo personal, siempre el poder estar en selección es un orgullo. Tuve la oportunidad en el partido pasado de participar, valga la redundancia, los 90 minutos. Y bueno, con la firme intención de seguir trabajando, de seguir ganando oportunidades en estas convocatorias que ha dado Juan Carlos. Te digo, y esperemos el día de mañana tener también participación, pero ya no será decisión mía, no es la decisión del técnico. Bueno, como lo comenta mi compañero, nosotros estamos aquí para cumplir nuestro objetivo, una persona que es aprovechar la oportunidad que el profe nos da, agradecerle, pero eso se agradece en la cancha, dando lo mejor de uno, y para poder competir a nuestros compañeros que están en Europa, que ahora no pudieron viajar, que nosotros también estamos aquí por un puesto, porque aquí nada es seguro, y nosotros queremos competir, y tampoco descuidarnos, porque los que vienen también vienen a competir y quitar nuestro puesto. Bueno, al inicio de esta rueda de prensa, como le mencioné a Carlos, sin faltar el respeto a nadie, y menos a ustedes, los hombres de medios, creemos, y personalmente creo que lo más importante es convencer a los jugadores, porque al final, sea que esté yo al frente o no, los jugadores son los que nos van a dar la gran posibilidad de alcanzar nuestros objetivos, y algo que valoramos profundamente nosotros, y es que las posibilidades de la idea de juego, ya sea la nuestra, o la de cualquier otro entrenador, depende en un alto porcentaje de los jugadores, porque si pretendemos tener una idea de juego, donde haya siempre inicio y salida de juego, del arquero, a los defensores, si no hay calidad técnica, no se puede hacer, entonces, si consideramos eso, lo entendemos de esa manera, consideraría yo que la confianza y la credibilidad con los muchachos, por lo expresado por ellos en diferentes oportunidades, en reuniones, en las charlas que tenemos, en las sesiones de trabajo, etcétera, etcétera, creo que está intacta, y eso para mí es el mayor valor. Ahora, las diferentes opiniones, muy respetables, entendidas, aceptadas, algunas valoradas, y las demás, ahí, aceptadas. Yo creo que la afición mexicana, como bien lo dice usted, quiere mucho a su selección, y eso al final del día, es lo más, y lo único importante. Lo mío es irrelevante, y seguramente que, cualquier cosa puede ser, puede llegar a darse, entonces hay que estar preparado para eso, y eso es un problema. Buenos días, profesor Osorio, por favor, disculpa, un segundo. Eso fue lo que traté de hacer al principio, me disculpa. Perdón. Buenos días, profesor Osorio, acá, Ricardo de Casa, de TVN y TV Max, Panamá, preguntarle, primeramente, sobre el partido del día de mañana, qué Panamá espera encontrar, diferente, al que va a haber el 15 de noviembre, en el Romel Fernández, y decía Hernán Darío Gómez, ahí era la llegada del equipo, que, sobre una pregunta que le hacía la prensa mexicana, que qué esperaba, o que le mencionaba a usted, decía que este era un camino largo, lleno de espinas y de piedras, pero que al final, si lograba triunfar, se iba a salir como Gardel. ¿Qué opinión le merece este comentario? Muy generoso, Hernán. Creo que, Panamá tiene a un, a un hombre de fútbol al frente, con mucha experiencia internacional, participado en mundiales, creo que hizo una gran labor con Colombia, con Ecuador, ahora la está haciendo con Panamá, entonces son muy bien recibidas las palabras de Hernán, ahora, él, dentro de todo lo que ofrece como hombre de fútbol, es un hombre, con, con mucha intuición, seguramente no va a presentar a su equipo principal, pero sí esperamos, un Panamá que juegue, o un 4-1, 4-1, o un 4-4-2, fiel, a lo que, Hernán considera que es la mejor estructura, entonces creemos que, como dije al principio, va a ser una, un partido difícil, un equipo atlético, pero no, tan bueno, por ejemplo, como Nueva Zelanda en el fútbol aéreo, pero sí, mejor, en las transiciones de defensa-ataque, con jugadores mucho más rápidos, y más explosivos, y va a ser, sin lugar a dudas, una, una muy buena, un muy buen reto, un muy buen desafío, para los muchachos que van a participar, para los muchachos nuestros que van a participar mañana. Profesor, buenos días, estamos en vivo para ESPN de Monterrey, Televisión Raza Deportiva, usted comentaba, al arranque de la rueda de prensa, que le ha servido para entender, y percibir, lo que representa para la selección mexicana, para cada uno de los aficionados, tomando en cuenta que viene el partido con Estados Unidos, y que normalmente la adversidad acompaña las visitas a Columbus, para el equipo mexicano, usted entiende, o comparte, o justifica, el clima patibulario que se ha creado en torno a este partido, no solamente hablo de medios, hablo también de la afición, que considera que es fundamental, el poder conseguir una victoria en Columbus, y sobre todo, por los antecedentes que usted sabe, es decir, los dos últimos procesos de la selección mexicana, han requerido de cuatro entrenadores, en este proceso usted es el tercero. Bueno, nos parece que va a ser una gran oportunidad, de revertir esa situación, entendemos claramente lo que ha acontecido en Columbus, en los últimos juegos, hemos analizado, no solamente el trámite de esos juegos, sino los goles concedidos, hemos tenido, y vamos a tener precaución en ese aspecto, creo que con lo hecho en estos dos juegos, hay dos o tres jugadores que están sugiriendo ser convocados, están estableciendo una competencia directa, en posiciones para nosotros fundamentales, al final considero, consideramos nosotros, que de mantener a todos los jugadores, en buen estado de salud, y en competencia en sus clubes, los que están en Europa, el caso de Diego, que pronto ahora está jugando, de Marco, y ojalá de todos los otros, yo creo que vamos a tener una muy buena convocatoria, una muy buena selección, con todas las posibilidades de ir a Columbus, de representar dignamente a México, y de competir por un resultado, y creo que tenemos toda la ilusión y la esperanza, cuesta en esos dos primeros juegos. Jesús, buenos días, Mineria Taida de la Afición, Jesús, ¿consideran como futbolistas, que únicamente en estos dos partidos, están jugando un lugar en el hexagonal, o también se debe contar lo que están haciendo estos juegos? Sin duda que es una oportunidad muy grande para nosotros, los que fuimos convocados en esta ocasión, de demostrar que tenemos la capacidad para ser convocados en próximas convocatorias, en este caso para el hexagonal, pero sin duda que es importante la participación en nuestros clubes, yo creo que el tener una continuidad, el estar haciendo bien las cosas, siempre va a ser importante, y yo creo que las convocatorias que ha hecho Juan Carlos, yo creo que lógicamente se basa en eso, en que el jugador tenga participación, tenga minutos y lo haga de buena manera. Hablamos brevemente ahorita sobre el partido de Estados Unidos, no ha sido la plaza más fácil para México en absoluto, es algo que se ganó por fin hace un año en Los Ángeles, contra ellos aquí en Estados Unidos, de las lecciones del pasado, ¿qué puede aprender México? ¿Qué siente usted que tiene que hacer México diferente, específicamente algo diferente, para poder enfrentar de una manera exitosa a los Estados Unidos? Y Jesús, desde el punto de vista futbolístico, como jugador, la misma pregunta, ¿qué le falta a México para poder dar ese paso en un estadio que ni es el más grande, ni es el más ruidoso de la Unión Americana, pero se ha combatido en la factura más difícil de México aquí en Estados Unidos? Bueno, si nos atenemos a lo que han sido los juegos, como dije anteriormente, el trámite de los mismos, seguramente que le podría compartir muchas conclusiones de cada juego, pero me parece que lo más relevante es lo actual. Entonces, por ejemplo, en juegos anteriores ha estado Dempsey, parece que no va a estar, un problema lamentable, pero ya hay que considerar entonces el tipo delantero que va a jugar. Si es Josie Altidore, seguramente potente, fuerte, juega bien de espaldas al arco, tuve la gran oportunidad de tenerlo en los Red Bulls, si lo acompaña Pulisic, obviamente un jugador muy rápido, Merman en el fuego ofensivo aéreo, pero ganan en velocidad. Eso me parece que lo más relevante realmente es lo que pensemos que van a tener en el momento del juego y no lo que ha acontecido anteriormente. Ahora, de lo que ha acontecido anteriormente, es obvia o son obvias las razones por las que prefieren jugar en Columbo, pero eso ya es diferente, ya no es del fútbol, es una prueba del carácter del equipo y creo que si algo caracteriza al jugador mexicano es su combatividad, es su espíritu de competir y yo creo que eso lo hemos ido mejorando porque por la competencia interna que se ha generado por puestos en la selección. Si unimos esos dos factores, yo creo que vamos a tener grandes posibilidades de competir contra ellos en Columbo. Mi forma de pensar es seguir insistiendo en la forma del estudio del juego que el profe nos pide, que es atacar, atacar, porque creo que en los partidos pasados han sido detalles de lo que ellos han vivido de los goles y de esos detalles es cuando se entrena y se aprende para que no vuelva a pasar. Entonces, mi forma de pensar es seguir insistiendo en la forma que el equipo siempre es ofensivo, jugar con las bandas a lo que nosotros sabemos. Bueno, más que todo, pensando en el partido de mañana acá en Chicago, decía ayer Bolillo que va a ser, el profesor Bolillo que llegaron anoche acá en Chicago, de que va a ser un partido totalmente distinto en noviembre en Ciudad de Panamá. ¿Qué tan distinto va a ser el partido de mañana con el 15 de noviembre en Ciudad de Panamá, donde México también tendrá su segundo compromiso hexagonal y de visita? Bueno, reiterarle lo que le respondía a su colega panameño es, estoy de acuerdo con Hernán, o estamos de acuerdo con Hernán, él va a presentar un equipo seguramente mixto, nosotros también, por diferentes razones, asumo que sí, nosotros, la de darle oportunidad a otros, de competir por un puesto. Ahora entendemos que mañana el reto y el desafío es por la velocidad de los jugadores panameños, por la fortaleza física, por la técnica de algunos, un juego muy diferente al de Nueva Zelanda. Entonces, una vez más, concluir que para mañana pensamos en un equipo que se adapte a esas circunstancias y que podamos controlarlo y podamos participar, aprender, y que cada jugador traiga las características propias por las que está acá en la selección y compita por un puesto para ese segundo partido del hexagonal en Panamá. ¿Qué sabes de Panamá? Porque últimamente ya los equipos panameños han sido los partidos más restritos con la selección mexicana, inclusive en Copa de Coca-Champions ya han tenido buenos resultados con equipos mexicanos y precisamente con equipos de los regios. ¿Qué tan beneficioso es mañana sacar un buen resultado y decir aquí estamos y el fútbol de México sigue subiendo más? Sí, no, sin duda que la selección de Panamá, en general los equipos panameños han mejorado considerablemente, creo que son equipos rápidos, dinámicos, que se ha visto demostrado, te digo, ahora en la Coca-Champions lo que han mejorado su nivel, te digo, la verdad que nosotros estamos preparando este partido de la mejor manera, como bien lo menciona Juan Carlos, con las características propias de cada jugador, intentaremos, te digo, hacer un muy buen partido, lógicamente ganar y gustar, ¿no? Y yo creo que va a ser importante el día de mañana salir con toda la actitud y con toda la convicción de ganar el partido. En lo personal creo que el fútbol va evolucionando, incluso nos tocó jugar contra el Plaza Amador, de local en el universitario, un equipo que nos apretó, digamos que la prioridad de ellos son rápidos, son fuertes, que ellos dependen mucho también del contragolpe, de la táctica fija y están muy atentos a eso que, como te repito, es a lo que ellos dependen mucho y estar atentos y estar muy bien parados. Muchas gracias. Gracias.